En una entrevista que hemos dicho va a tener también una parte sustancial, el papel de los espectadores y oyentes del programa que van a poder formularle preguntas a nuestro invitado, a Manuel Pizarro, tanto por teléfono como por SMS. Ana Gugel, creo que tenemos la posibilidad de que alguien pueda interrogar a nuestro invitado. Eso es, nos vamos al norte, a Santander. Saludamos a José Javier López. Muy buenas noches, José Javier. Hola, muy buenas noches. Pues aquí viene a nuestro invitado para preguntarle. Bueno, primero quería agradecer a don Manuel Pizarro el fichaje que ha realizado por el PP. Estuvo muy orgulloso de lo que ha hecho en la OPA de Endesa. Y quería preguntarle a ver qué medidas propone él para rebajar el IPC. Ya que no tenemos la posibilidad de rebajar intereses, a ver qué propuestas tiene él. Muy bien. Tiene usted toda la razón. El IPC al final es el precio de los productos que estamos consumiendo. No es un asunto fácil porque hay que enfrentarse a muchísimas cosas a la vez. A muchísimas cosas a la vez. La cuestión del IPC hay que luchar todos los días para que los precios no suban. Entonces hay que ir viendo lo que pasa. Una parte importante de... Bueno, lo primero que hay que decir es que, bueno, esto no se lucha en un día y no se puede luchar cuando ya te ha pillado el toro. Es decir, que esto hay que hacerlo absolutamente todos los días. Y, por tanto, pues, componentes importantes del IPC. Productos energéticos. Hay una comisión de la energía que si se dedicara a lo que tiene que hacer, pues tendría que estar buscando la competencia en los mercados para que los productos petrolíferos no suban. Hay un servicio de defensa de la competencia, y sobre todo ahora una comisión de defensa de la competencia, antes era el tribunal, que tenía que encargarse de que haya competencia para que con la competencia, pues, los productos, vamos, compitan y vaya para abajo. El señor presidente, don Luis Berenguer, dice que lo que tiene que hacer el gobierno es no atender las sugerencias del tribunal porque, bueno, no le gusta muy bien lo que pasa por allí. Bueno, ¿cómo eso diría todos? Al final hay que luchar todos los días, hay que dar competencia, hay que dar transparencia, y hay que ser muy activo enfrentándose, pues, a gente que tiene sus intereses, como es lógico, a gente, pues, en fin, que tiene intereses legítimos, pero que, bueno, que hay que intentar que a través de la competencia eso vaya. Yo recuerdo la época de la banca, la época anterior, la que vivimos en los años 80 o por ahí. En aquel momento no había mercado en la banca, y en aquel momento el pasivo al 0,10, el activo al 15%, eso se hacía por el boletín oficial del Estado, no había competencia. Cuando los mercados se abrieron, se dio competencia, se dio transparencia, tenemos prácticamente uno de los mejores sistemas financieros del mundo, y, bueno, una de las hipotecas más baratas, por mucho que hayan subido ahora. Pero hay que buscar competencia, hay que buscar transparencia. El Estado, que es regulador, no puede ser interventor, sino regulador y parte activa para dar competencia en los mercados, tiene que luchar en todas aquellas bolsas que haya. Con algo que para mí es muy importante en los precios en España. Hay una parte importantísima de mal funcionamiento de las administraciones públicas. Y eso no se ha luchado contra ellos. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, la cuestión de los alquileres. La cuestión de los alquileres es que es también inflación. Al final tú, cuando contratas un alquiler, en el precio del alquiler, está incluido los problemas que vas a tener si ese señor no te paga, y para conseguir lanzarlo, o que te pague el alquiler, tienes que estar cinco años en pantalón en un tribunal. Por tanto, le pides más precio, o más alquiler. Mientras que si eso no pasara así, si el día que te dejan de pagar inmediatamente alguien te lo asegura, o simplemente tienes la casa libre para alquilarla, pues entonces el alquiler sería menor. Digo lo mismo de las administraciones públicas. En el caso, por ejemplo, de Endesa, para poner una central de ciclo combinado, yo creo que necesitamos 17 autorizaciones, de 17 organismos distintos. Bueno, eso al final encarece los precios. Yo creo que no es una cuestión de un solo producto. En este caso, pues han subido los productos, por ejemplo, como la leche, que ha subido más que los pisos. El último año, el incremento del precio de la leche ha subido más que los pisos. Productos energéticos han subido en proporción más que los europeos, seguramente porque, como digo, algún organismo regulador se dedica a otras cosas en vez de a lo que se tiene que dedicar. Y al final yo creo que es una puesta en valor y una lucha contra todo aquello que sea ineficiente y que haga que la economía no funcione. Pero sí hay que hacerlo con antelación. No se puede esperar a que te coja el toro para hacerlo. Don Manuel Pizarro, yo le voy a rogar que sea más breve exactamente la respuesta para que podamos asistir más oportunidad. La pregunta de la inflación es que es prácticamente un programa de gobierno. Por eso, para dar más oportunidad a nuestros espectadores y oyentes a preguntarle. El vicepresidente económico de la empresa de Houston Debate está dispuesto a aceptar ese debate. Estoy encantado, cuando quiera y como quiera. Y como quiera, ¿no? ¿Cree usted que Zapatero y Solves están, digamos, negando por motivos electorales la situación real de la economía española ahora mismo o no? Yo no sé, porque... No hago nunca juicios de valor. Lo peor de alguien es que no se quiera enterar de lo que le pasa. Es decir, que cuando las bolsas bajan un 10% en tres días, mire usted, de esto entiendo yo algo. Yo creo que entiendo más de que alguno de los que ha salido por ahí, que, en fin, que no es muy ducho en estas materias, precisamente. Cada vez que las bolsas han hecho un ajuste como el que hemos visto estos días, cada vez que las bolsas han bajado en tres días un 10%, año 87, año, pues, la crisis de los 94, el tequilazo, año 98, crisis de Malasia, año 2002, las telecos, cada vez que las bolsas han bajado con esta intensidad, esta seguramente de las más grandes. Es decir, de los terremotos con mayor profundidad en la escala, están diciendo que hay un desajuste en la economía. Los inversores lo que hacen es anticipar. Es decir, el señor que está manejando fondos ajenos, que está manejando ahorro de los demás, siempre dice que no hay nada más tímido que un billete de un dólar. Cuando ven que hay problema, lo que hacen es recoger y cuantificar las pérdidas. Y las bolsas lo que están diciendo es que hay problemas. El no querer verlo pues es dilatar el problema, pero cuanto más tarde peor les pasó en la otra crisis. En el año 93 decían que no pasaba nada. En el año 94 que no había ningún problema, devaluamos tres veces. Y recuerdo un día, y recuerdo un día que intentando evitar la devaluación, intentando decir que no pasaba nada, el Banco de España se gastó todas las reservas que tenía en una sola tarde. Yo creo que eran como tres billones de las antiguas pesetas y encima devaluamos. Entonces, bueno, los incendios, lo comentaba el otro día también algún compañero de medios de comunicación, se apagan en invierno. Si tú intentas apagar un incendio en verano con hojarasca, con el monte sin limpiar, pues hombre, ya hay que mandar hidroaviones, ya el incendio tiene otro caíz. Pero cuando tú has hecho las limpiezas del bosque en invierno, has preparado todo, usted puede haber un pequeño brote, pero eso se apaga enseguida. Ahora, el negar la realidad yo creo que es lo peor que puede pasar, lo peor que puede pasar en cualquier situación de la vida. El que cree que no le pasa algo, el que cree que no tiene un problema, el que cree que no sucede lo que está sucediendo, negar la realidad siempre es lo peor porque la realidad es tozuda, la realidad aparece siempre. ¿La economía española está preparada para hacer frente a una situación adversa, a una crisis, a un periodo de turbulencias financieras como la que estamos viviendo? Hoy de nuevo la bolsa se ha pegado otro batacazo extraordinario del 4,5% que ha caído. Gracias al esfuerzo que se ha hecho durante estos años anteriores, bastantes años anteriores, pues tiene algo que está muy bien y es que las administraciones públicas, gracias a los ingresos, no gracias al gasto porque el gasto ha crecido muchísimo todos estos años, sobre todo los cuatro últimos años, ha sido una economía que al crecer pues a tasas del 3, del 4%, los ingresos han crecido mucho y por tanto las cuentas están equilibradas. Pero tenemos dos problemas tremendos, una falta de competitividad muy grande que se pone de manifiesto porque la balanza por cuenta corriente dentro de los países civilizados de la OCDE es la más grande, es decir, la diferencia entre lo que compramos y vendemos fuera es la más grande, bueno, eso es un desequilibrio muy importante, significa que compramos muchas más cosas de las que vendemos. Y eso sucede también por el otro desequilibrio y es que tenemos un IPC, unos precios de productos que crecen más rápidamente que los demás. Si nuestros precios en euros, sin poder devaluar, sin poder ajustar, crecen más que los de nuestros competidores europeos, si el 70% o el 80% en esa proporción de productos de exportación lo hacemos a países europeos y cada vez nuestros precios suben más que los suyos, pues llegará un momento donde no competiremos como ya se empieza a pasar. Y el tercer gran problema es que cuando tú compras más que vendes fuera y tienes un desequilibrio del 10%, es como la familia que gasta un 10% más de lo que gana, al final tienes que pedir a un banco la parte que te falta. Si en un momento de una crisis financiera cuando hay escasez de crédito tienes que ser el que va al banco a los banqueros internacionales a pedir dinero, te lo dan, pero ya nos lo empiezan a dar con algo que no pasaba hasta hace poco y es con una prima de riesgo superior a los alemanes. Hemos llegado a estar con prima de riesgo por debajo de los alemanes. Ya estamos por encima. Bueno, todo ese panorama lo que hace es, que hay que tener atención a lo que está pasando, saber dónde estamos, mirar de cara a los problemas como se ha hecho en algún momento como en el año 96-97, eso es duro, enfrentarse a la realidad siempre es duro, pero desde luego hasta que no empiezas a enfrentarte a ella no puedes empezar a resolver problemas. Ana Gugel, volvemos a la calle. Pues sí,